Hola chicos, soy Dani Lauren y estamos aquí en el primer combate VGC Para el canal nos enfrentamos a la entrenadora Hannes que nos saca desde el principio Un Bushwold y un Magneson Y nosotros sacamos a Scizor y a Gastrodon, la pareja ideal, los cracks Y en el primer turno nos tira Bushwold de chupavidas a Gastrodon y nos quita la mitad de la vida Mientras que nosotros hacemos danza espada con Scizor Quedaos con este movimiento porque va a ser la clave de todo el combate Va a ser el que nos de la victoria Y ahora Magneson nos tira de volteo cambio A Scizor nos quita prácticamente también la mitad de la vida Y cambia por Polito Yo ya tenía claro que tenía que tirarle un escaldar a este Bushwold porque es muy atacante físico Y con la suerte que tengo le quemo y le bajamos un montón el ataque físico Este Bushwold ya prácticamente es inservible Y ahora en el segundo turno Bushwold nos vuelve a tirar de chupavidas a Gastrodon Pero como ahora está quemado no nos quita prácticamente nada Y Polito también tira de rayo hielo ahora a nuestro Gastrodon Saben que Gastrodon es muy bueno defensivamente Y puede ser un problema para esa persona Para esta chica Y yo mientras tanto tiro de tijera X con Polito ya que se habían olvidado de Scizor Y le debilito Debilito 1-0 Vamos ganando 1-0 de puta madre Gastrodon sigue tirando de escaldar a Bushwold para quitarle poco a poco la vida Y la quemadura va haciendo su efecto encima Golpe crítico Otro hack Ya van 2 Y el combate se está poniendo bien bien para mi Desde el tercer turno Nos saca Magneson Y nosotros tenemos que hacer la doble La doble El doble de recuperación Respiro Y recuperación por parte de mis pokers Mientras Bushwold se sigue sumando vida con chupavidas Suerte que chupavidas en este meta Se ha aumentado al 80% Porque si no sería una puta mierda Y ahora aquí puede ser que estuviera el fallo Ya que Magneson nos tira de rayo Y nos paraliza a Scizor Quitándonos más de la mitad de la vida Y ahí está Gastrodon a punto de morir Se recupera prácticamente del todo Y ahí la quemadura sigue haciendo su curso El cuarto turno Tiro de puño bala Esto seguro que no se lo esperaba Tiro de puño bala a Bushwold Y me lo cargo Haciendo un 2-0 Para Scizor Y un 2-0 Para el combate a favor mío Nos tira de rayo Nos debilita a nuestro Scizor Ha cumplido su misión Ha derrotado a dos pokers Muy bien Ese danza espada nos ha servido de mucho al principio Y ahora vuelvo a tirar de escaldar El señorito escaldar a Magneson Intentando quemarle Pero no le quemamos Y ahora aquí nos saca a Magmortar Como último pokémon Y nosotros sacamos a la clave del combate A Garchomp Nuestro queridísimo Garchomp Que tiene tanto avalancha como terremoto Y podría reventar fácilmente a estos dos pokers Pero no Tiro de avalancha Predigo el protect de Magmortar Y voy directamente a por Magneson Ahora sí que tiro de avalancha Él nos hace foco resplandor Intentando bajarnos la defensa especial Y quitándonos poco a poco vida Garchomp Y tiro de escaldar A Magneson Intentando volver a quemarle Pero no le quemo Y lo dejamos prácticamente A un cuarto de vida Tiro de avalancha Ahora sí El protect no funciona para Magmortar Le quitamos una cuarta parte de la vida A Magneson Lo dejamos en rojo Le hacemos golpe crítico a Magneson Y aquí se activa la valla wiki De Magneson Que le recupera tres cuartas partes de la vida Prácticamente Aquí el movimiento que no entendí Que es un Magmortar con psíquico Nos tira de psíquico a Gastrodon Yo uso recuperación Para recuperar toda la vida de mi Gastrodon Y aquí prácticamente el combate Ya está más que hecho Vuelvo a tirar de avalancha Pero Magmortar otra vez Se vuelve a recuperar A proteger Con protección Tiro perdón De colmillo e ignio No de avalancha Tiro de colmillo e ignio Para cargarme Las imágenes son Y lo quemo Lo quemamos otra vez Tercer hacks Tercer hacks Del combate Y me tira foco resplandor Para quitarme poco a poco vida A Garchomp Se baja la defensa especial Pero ya esto no me importa Porque quiero descaldar a Magneson Y lo debilitamos Tercer Pokémon debilitado De la contrincante Hase O Hannes Perdón Tiro de la contrincante Hannes Y ahora el avalancha El avalancha de Magmortar Que lo deja a un PS Mientras que Magmortar Nos tira de psíquico Y mi gastro De descaldar Se carga A este Magmortar Ganando Así El combate 3-0 para mi Primer combate VSC Grandes hacks Una victoria bastante fácil Contra la entrenadora Hannes Y Si queréis más Espero que le deis al botón de likes Comentad Seguramente el comentario Será una puta mierda Pero comentad Como se nos da Que no se va a aprovechar Que no se va a aprovechar Để no sentido Me Vejo que no se va a aprovechar Y Y Yo